hola soy diego crazy gt y les voy a mostrar un truco con el ms2 para esto tenemos que ir a inicio, ejecutar y escribir telnet dando a aceptar ya que estamos adentro vamos a escribir sobre listo ok nice listo vamos a darle enter y esperar a que cargue este truco es de de la pelicula de star wars van a ver que aqui desde el ms2 pueden visualizar la pelicula de star wars chequen chequen como las imagenes de star wars aparecen en el ms2 vamos a ver vamos a ver miren ahi estan los robots de star wars los que aparecen en la pelicula me parece que es un pequeño video de la pelicula porque pueden seguir andu y siguen bueno este fue mi pequeño tutorial no mi pequeño video donde le muestra que desde donde MC2 aparece un pequeño un pequeño video de o caricatura de Star Wars espero que les haya gustado